¡Suscríbete al canal! 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 persona de tonalá jalisco que se llama genaro desde el año pasado que nos presentamos este por medio de mi hermano paco lo contactamos hicimos el primer traje y nos gustó su trabajo y bueno ya con él tenemos prácticamente cuatro trajes y bueno pues aquí este siempre surge controversia no porque dice la gente bueno y porque el color o porque esto pues por regularmente se nos pasamos este no sé colores que no hayamos visto en grupos de la región o de algún grupo que admiremos no sé etcétera oa lo mejor alguna tela que combine no pero aquí se mete a votación o así que todo no no decimos buenos de los están estos tres cual quiere ya sobre votación es como se hace el diseño y es como lo hicimos todos porque hasta la vía del cinturón viene grabada de juventud norteña las botas también miren nos están presumiendo porque el día de hoy están estrenando la camisa también viene miren ellos vienen estrenando azul un color muy llamativo y que además los hace ver más guapos de lo que ya son pero bueno muchachos estábamos hablando sobre sus quiero hacerles una pregunta un poquito específica cuál ha sido el mayor reto que ha presentado juventud norteña el mayor reto cuál ha sido pues mira el mayor reto se puede decir que podemos tener el enfrentarnos cada vez a un público diferente y cada presentación para nosotros es un reto porque nos ha tocado pisar lugares que realmente la gente no nos conoce y llegamos como toda presentación llegamos con un miedo un nervio como les sea mi compañero ulises el día de hoy cumplimos dos años pero aún están los nervios verdad este mes para nosotros también un reto el día de hoy pues dejar complacida y contenta a la gente de nuestro municipio y claro que sí también no no más en el municipio hay gente aquí que nos visita desde magdalena gente que nos visita desde este santa maría del oro gente que nos invita de heriberto jara de jala de aguacatlán de la venta gente que nos invita de los que están aquí viene desde santo tomás jalisco gente que viene todos los alrededores entonces yo siento que es nuestro mayor reto si el cada presentación tratar de dar lo mejor posible de cada uno de nosotros y pues también felicitarlos porque ponerse como reto cada día el presentarse el tener el dar lo mejor de ustedes ha sido lo que vayan saliendo sobre más ustedes pero platíquenme que se siente ser padrino de una de las agrupaciones que fue plebada cierreña fueron prácticamente padrinos el día de hoy de ellos a ver platíquenme qué te sientes bueno pues principalmente fue como un gusto para nosotros porque ellos nos pidieron que nosotros que si nosotros nos pudimos hacer el favor de darles la patadita de la suerte de estar con ellos en su primera presentación porque su primer evento fue pues muy especial para ellos y nosotros fuimos los que nos sentimos orgullosos porque ellos nos pidieron que si les pudiéramos dar la patadita de la suerte entonces nos dio un gusto muy fuerte que nos tomaran en cuenta para eso entonces por eso pues ellos nos acompañan a varios de nuestros eventos a varios de nuestras tocadas y pues agradecidos con ellos y bueno muchachos rápidamente las redes sociales hay que recordarlas y algún teléfono para todas esas personas que nos están viendo a través del regional de sur los pueda contactar quien más le dice las redes sociales a gas al de las redes sociales bueno resale nos hallan como juventud norteña del río para toda la gente que quiera ver material de nosotros y bueno en especial material que se va a estar subiendo de aquí nos hallan en el youtube también como juventud norteña del río en el instagram ahí estamos subiendo imágenes vídeos presentaciones es arroba juventud norteña guión bajo y xc y bueno los teléfonos son tres once ciento dieciocho de cc 97 y tres once ciento cincuenta y ocho noventa cincuenta y uno cualquier cosa ahí estamos al pendiente y bueno claro nosotros somos los que atendemos las redes sociales nadie más así que cualquier duda alguna de nosotros es quien le puede responder a usted pero bueno muchachos antes de irnos a ver platícanos cuáles son sus siguientes presentaciones cuáles son proyectos que siguen en puerta qué es lo que piensan hacer de aquí a diez años a ver platícanos que se anima bien este pues nuestra próxima presentación al público aprovechando este vamos a estar en la inauguración de un restaurante verdad un restaurante de kirik's land si es de mi lindo mayarí desde el cual vamos a estar el día 25 de este mes celebramos la inauguración es una de las presentaciones que vamos a tener a al público se puede decir verdad y nuestra meta nuestro propósito a seguir es poder pisar grandes escenarios y claro esto no lo podemos lograr sin el apoyo quiero agradecer a en lo personal a nuestras a nuestras familias a mi mamá y papá que es uno de las personas que ha sido un factor importante para que este este sueño se logre y yo siento que sin el apoyo de nuestras familias y también de él también de la gente la gente que nos ve aquí en regional la gente que nos apoya sin ese gran apoyo no seríamos nada y pues agradecer a uno de ellos que pues con su ayuda podremos llegar muy lejos otra cosa que también pues lo que queremos lograr es poner alto el nombre de ixtlán del río por eso nuestro nombre es juventud norteña de ixtlán del río nayarit nosotros optamos por poner de ixtlán del río nayarit porque estamos orgullosos de ser de aquí de ixtlán del río y pues tratar de poner el nombre de ixtlán del río en alto y porque no el de nayarit también bueno ya para concluir pues ya tenemos también en puerta ya esté la presentación de nuevos temas también para que estén al pendiente y los esperen próximamente los daremos a conocer a través de lo que es nuestras redes sociales y pues muchas gracias por el apoyo a todos y cada uno de ustedes y en especial a nuestros clubes de fans a las consentidas y las fanáticas de juventud norteña muchachos también quisiera preguntarles dónde podemos encontrar material de ustedes o algún punto estratégico de aquí de ixtlán en alguna parte si tienen tienda electrónica o algo más pues son las redes sociales por ahorita como dijo mi compañero osvaldo en facebook como juventud norteña de ixtlán del río nayarit en youtube igual como juventud norteña de ixtlán del río nayarit en instagram como juventud norteña guión bajo ixt ahí estamos y los números de teléfono javi los números si cualquier contacto y 311 118 16 97 311 158 90 51 pues mediante ese tipo de redes sociales ahí pueden encontrar material videos este los temas de de nosotros verdad entonces ahí podemos descargar de descargar de todo entonces ya ahí lo que vienen siendo sesiones de fotos que nos han realizado videos que hemos grabado transmisiones en vivo y pues nuestro primer material discográfico ahí lo pueden encontrar en internet bueno muchachas ya escucharon también sesiones de fotos en la página oficial de juventud norteña real soltero los muchachos a ver una última vuelta también es para las fans y bueno muchachos y amigos del regional esto fue la entrevista con nuestros amigos de juventud norteña ya saben los retos en donde pueden contactarlos y de antemano muchachos el mejor de los éxitos y felicidades a ustedes por estos dos años y que haya juventud grupera todavía para más rato así que ellos son hasta la próxima